¡Vamos a cantar los dos! Tú besas hasta el cielo Me coge todo el cielo Porque tú te vas ¿Cuánto más te quería? ¡Oh! ¡Que un día no has sido antes! ¿Por qué no te marchaste Cuando tú fueras el indispensable? ¿Me pides que te olvide Cuando hiciste todo para enamorarte? ¿A qué estabas un ando? Dile ¿Por qué diablos querrías que amarte? Y luego te arregaste, te hubieras sido antes No creo que merezca mi corazón, tienes toda la basura No es tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba porque besabas con tanta dulzura Con tanta ternura, te hubieras sido antes Así ya no tendrías tantas ganas de buscarte ¡Atracemos! 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 ¡Fredy Hueco! ¡Fredy Hueco! ¡Vamos a cantar todos, que se escuchen! ¡Atracemos! ¡Fredy Hueco! 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 ¡Fredy Hueco Cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste Tu vida ha sido antes Creo que eres que aquel corazón Tienes palabras suyas Tienes tu corazón Y ahora digas que no puedo culpar Si no te interesaba porque